No No Vení poche Que te iba a agarrar más o menos Ahora que me quedé trago ahí Hubiera agarrado balas que boludo A ver si llego Si llego Tengo lleno pero bueno Como para agarrarle franco Es que no habías agarrado a Fargo todavía No estaba bien ni nada Me fui al lado de las manos Porque estaba conmigo No tenía pedajoso ¿Qué es eso? Se vio gente Regate Me lo cojo cuando yo Estamos fuera de la zona ¿Dónde vamos? Tranquilo Vamos, vamos, vamos Tío arriba Es tu Es tu Marjense Si quieren hacer otro contrato Yo lo sigo a perry Ustedes mandan Yo Díganme ¿Dónde vamos? Veo que arriba Es tu hija de gente Claro Ahí va Ahí va Lo vi Lo vi ¿Dónde? 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 Oh no Me tiró a esa casa ¿Te tiro al ataque de racimo arriba del edificio? No, no, si Todavía no lo agachiman ahí La meta es eliminar a los Aca abajo de la recompensa Claro que la abre No hay esto Me cago ahí todo Mirá, veo otro ataque de racimo acá, mirá Uhhh, buenísima No, tengo uva, aquello A ver, a ver Está acá arriba En movimiento Es un heal Aca abajo La tanga, dijo la tanga No los veo Si, ahí donde hice la hamaca, mirá Si sirve, no los veo ahí En movimiento ¿Estamos adentro? Es tu, es tu ¿Está agarrando un contrato? ¿Quién está entrando? Uva, ven, enemigo arriba Usted, ¿no? Fué, claro ¿Claro? No los veo Mirá, mirá, hay uno con Franco, si Ya me habrá visto Porque yo lo estaba apuntando Estaba ahí Oh, pará, fuchi Está justo La misma ventana que tuyo Consiguete tu ventana, wey Estaba ahí donde marqué con verde, fuchi No, no, no Cerca de la Cerca de la antena Me apunto y Y después no sé No sé dónde voy Dos No lo vi En la internet No lo vi Figurando por ahí Está usted Mirá, el cartel este de mierda Me tapa Aquel lado Pero bueno Turu 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 No, no se asoma Es como este representante Tu hijo de puta Me dice la de plata Oh Dios Uva, ven, enemigo arriba ¿Qué dijo Sosa? Pero se esconde, ¿modo? Si, si, se asomó ahí ¿Qué dijo Sosa? Jajaja Sí, representar a los cantantes A los A los A los Oh, ahí está, mirá Está con Franco Está apuntando en la antena de la derecha, fuchi Lo viste Está de Franco, chaval Ahí, justo ahí Me la puso Ya apagó sangre Ah, las manos Hijo de puta Acá es que no Que Nos acabó el tiempo Olvida el contrato No estoy apuntando Y ni se asoma Buenísimo Me la puse ¿Puedo agarrar? ¿Por qué? No la cabeza, no Tranquilo, ven Tiro caja de chapas ¿Tienen chapas ustedes? Tengo cinco Avanza la casa adelante Para tener mejor vista De De Del objetivo Ok ¿Nos quedamos acá nosotros? ¿Cualquiera? Ah, no Acá se va Ha llegado mi plan Porque se me hace más ¡Contacto! Ahí, mirá ¡Contacto! Están asomando por todos lados, bro Listo Acá tengo Tengo una red ventana, bro Donde está para el árbol Le saqué escudo A ver si se asomó recién Abatido uno Listo Listo No le puedo tirar Le tiré, le tiré, le tiré, le tiré Le tiré, le tiré No sé a dónde Pero le tiré Le tiré ahí, le tiré ahí Si, si Igual se saldrá metido por la puerta ¿Dónde está? Estaba antes creo, mirá Mirá ¡Eliminado! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Buenardo! Capaz que quieren ir a revivirlo Zona segura reubicada Quieren ir a revivirlo al changuito Están enojados Están enojados Sí Van a bajar por las escaleras y bajan Lo tengo, lo tengo, lo tengo de este lado Sí, sí, lo vi, lo vi Se suben y se bajan Se suben y se bajan No sé qué hacen Se suben para ver si estamos apuntando todavía Para ver las mirillas Yo diría de que nos tiremos Basamos para este lado Esperarnos a cuando se tiren Me parece una buena idea Me parece una buena idea ¿Vamos? ¿Vamos ya? ¿Vamos? ¿Vamos ya? Pasas mucho que te culo Tengo, yo no tengo ni una sola chapa Tengo yo Tengo caja de chapas Pero ustedes tienen así que Después tiranme un par Mucho Tengo un impulso Tengo un impulso A Saiyan Me dispararon Creo Y yo ya estoy acá En movimiento Faltan algunos Regrúpense Quedos ¿Quien es el impulso? La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Lo agarré por agarrar A ver si nos tocaba eso Mira el auto ¿Emerato es? El auto es, ¿no? Se va a la mierda, se va a la mierda Vamos a verlo acá Acá hay una homenaje, ¿se bajó o no? Está atrás de Johnny ¿De quién es el este? Ah no, se fue, se fue, se fue Tarda Está re mal hecho el contacto ese Tarda mucho en como actualizarse ¿Dónde está estos que están arriba del edificio? Mira vos, se fueron a la mierda ¿Ahí se tiraron? Si, si Ah, si mirá para la izquierda Para la izquierda, ¿no? En movimiento Alguien en la casa verde Marca es feliz Lo veo, mirá, están por allá atrás ¿Cuándo están? Contacto Están re cabones, boludo Que lo hicieran bien, boludo Por acá se fue otro, Marca Verde Ese, ese tiene que salir Abatido El otro El otro está en Marca Verde Marca Verde Marca Verde, mirá acá acá Se la puse Se le sacó el escudo Está por acá No sé No sé, se fue para atrás del área No sé, tiene que tirar No sé, tiene que tirar Hijo de su mamá Me pasan una chapa cada uno y... Ya tengo tres Acá tiene, mirá Está teniendo dentro de la caja Aquí hay blindaje corporal Piola, piola, piola Ahí está, tengo tres Estoy ready Mirá, a la izquierda está en la del contrato Aquí hay blindaje corporal Tengo, tengo Cuatro ahí está Me gusta En la TV Seguro hay gente ¿Dónde vamos señores? Ilumínenme Vamos a ver Ahí estoy viendo a ver si hay más gente en la caja Ahí pasó un ángulo de los zapatos, ahora siento Tapas que van a la caja de la medicina Mirá, hay uno Ahí Ahí Está cerrando la zona ¿Dónde vamos? El auto está ahí, mirá Al frente nuestro, ahí viene el auto Guarda Guarda, guarda Usted tiene muy bien estudiado Cómo usa el C4 Atrás mío, hay uno con C4 Gracias, compañero Gracias Traje que tiene el C4 viejo Abatido Equipo aniquilado Equipo aniquilado Boludo Boludo Me metió un red C4 Y me quedé sin... Me quedé sin chapa de vuelta, ¿eh? Me metió un red Mespiro Acá a la derecha teníamos... Por allá a la derecha teníamos cosas, ¿eh? Teníamos gente, estaban los del contrato por ahí Y a la derecha... Uh, en la TV, en la TV hay gente con Franco Los... Ah, cubrete, tirate Están ahí Ahí Abatido uno, tirale, 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 tirale Abatido uno ahí Ahí, en verde Tirale, tirale Listo Se revivieron, la puta madre Ah, boludo Che, tiro chapas No tengo ninguna chapa Necesito ponerme Abajo Abajo a la derecha teníamos gente Sí, sí, sí Tiro caja de chapas Acá Voy, voy, voy Tiren las que tengan, boludo Y después... Y después agarren Están bien bien Bueno, ¿a dónde vamos? Porque la zona esta es re jugada, ¿eh? Hay que movernos allá Sí, vamos, vamos adelante por el destino Sí, sí, sigo puchi Acá a la izquierda también teníamos gente Porque había... Estaba el contrato por acá a la izquierda Buena que no estén en esta casa El movimiento Vos tenías UAV, ¿no, Juni? No, 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 no Están los tres, están los tres acá adentro Me soltan en el radar Hay una, hay una ventana Están ahí, están ahí Están ahí Están en la ventana arriba Guarda con el... Guarda con el auto que no te tira un secuestro al auto y te mata De rato está ahí, mira Bajan, bajan, bajan Abatido uno, abatido uno Abatido otro con el C4 Tienen que salir, boludo Bueno, eliminaron tu C4 Abatido otro Valió el otro por la ventana Muerto, muerto Se murió, se murió Buena, buena, buena Nadie tiene máscara para buscar chapas Nadie tiene máscara Tírense, tírense Tírense que me abastan Acá adelante con el C5 Una voz, boludo La reconcha Ah, boludo Ah, boludo Lo está reviviendo No le puedo dar, boludo Hay uno a lo lejos, boludo, ya lejísima No tiene por qué corredirse No tiene por qué corredirse Ah, no Yo no, estoy acá atrás delante, chorro Me vieron, me parece Son tres, Johnny Dale, dale Le saco el escudo a uno No, no tengo balas No tengo balas Guarda con la TV que le tienen que venir a la derecha Están ahí, Johnny Bonicio Ahí hay otro atrás No, 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 no Ahí hay otro atrás No, 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 no Lo mataste, Johnny Bonicio No tengo balas, boludo No tengo balas No tengo balas Te amé balas de fuchil de solto, Johnny Me voy como... ¿No tenés máscara? Bueno, bueno Que uno solo, no tenés ataque de precisión Ahí te mueves, ahí te mueves No sé dónde está, Johnny ¿Me acatás? ¿Alto mío? Buenísima Uuu, boludo Vamos, viejo, vamos Vamos, Johnny Corre, Johnny, la zona Vamos, viejo Vamos, viejo Vamos, viejo Somos del equipo dinamita El equipo dinamita El equipo dinamita Tremendo El equipo dinamita Y nos vemos en la vuelta Es Może